¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero ser el soldado que ha muerto por la bandera Por el rey, por España y de vuelta pa' Ecuador Quiero ser el gobernante que dirija tu destino El serpulturero que entierre a la población Quiero ser la pistola que apunta en la cabeza Del suicida ejecutivo arruinado en Wall Street Quiero ser el fabricante de la mina antipersona Que mutila y asesina en los tristes canestán Quiero ser una linda mariposa Que con tu aletear desincadene un huracán Y romper en millones de pedazos A todos los fallastos que lo quieren control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero ser una linda mariposa Quiero ser una linda mariposa Que con tu aletear desincadene un huracán Y romper en millones de pedazos A todos los fallastos que me quieren control Quiero ser el fantasma de tus sueños Ser la mesa bella que no olvidarás Quiero estar en el hermoso cementerio Donde los gusanos Donde los gusanos se van a devor Quiero estar como vos 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 Y romper en millones de pedazos que me quieren control